En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así como el árbol bueno produce frutos buenos, todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Hay una expresión coloquial que tenemos habitualmente cercano a nuestro lenguaje. Las apariencias engañan. ¿Qué cierto es esa verdad que hoy día Jesús evidencia en esta página del Evangelio según San Mateo? ¿Cuántos lobos rapaces se nos acercan vestidos con piel de ovejas y nosotros pisamos el palito, verdad? Esta apariencia me seduce, se ve tan buena persona y en otros casos el prejuicio nos lleva a equivocarnos. Esta persona para mí que es incorrecta y resulta ser muy adecuada y muy justa. No actuemos precipitadamente, discernamos con calma porque al final se verá al tiempo de la cosecha. Como en otra hermosa enseñanza cuando Jesús nos dice que en el campo de trigo también va a sembrar la maleza de la cizaña. Nos invita a esperar hasta el final porque por arrancar la cizaña podemos también cortar la buena semilla. Por arrancar lo malo podemos equivocarnos y también arrasar con lo bueno. Pidámosle al Señor que nos regale esa paciencia para saber discernir a la hora de la cosecha los frutos según su corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que otorga paciencia y sabiduría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!